La derrota ante Juan Ahorich ya está olvidada en Tienda Rojinegra. Ahora solo se enfoca en el Sporting Cristal por la última fecha de las liguillas. El encuentro será este domingo a las 3 de la tarde en el estadio Alberto Gallardo. El objetivo para el dominó es quedar en el primer lugar del acumulado. Vamos con la mentalidad de ganar el partido el domingo, porque quizás podamos también jugar el día de miércoles en el mismo estadio. No sé, depende de la situación que se dé. Así que vamos con esa mentalidad de asegurar el primer puesto. Nixon Loyola sabe que para ser campeón hay que ganarle a todos. No tiene un rival favorito para enfrentarlo en semifinales o en una posible final. No, en lo personal, el equipo que venga, yo creo que si tenemos que ser campeones, tenemos que ganarle a cualquier equipo que nos toque. Ellos son los tres equipos que tenemos al frente, también son muy buenos, así que tenemos que esperar a ver qué pasa en las semifinales. Los errores arbitrales siempre influyen en un partido. En el partido ocurrió un encuentro con Juan Aurich. El lateral izquierdo prefiere que les pase esto ahora que en instancias decisivas. Quizás en este partido no fue tan polémico, quizás no es una semifinal, pero imagínate si pasa en una semifinal, en una final eso puede cambiar la situación hasta el campeonato. Así que, bueno, mejor que nos haya pasado eso a nosotros también, porque el salir muy tibios al partido hace que pongamos los pies sobre la tierra y pensar en que quizás en estas semifinales nos va a pasar lo mismo. Así que, bueno, eso nos sirve a nosotros para en estos próximos partidos que tenemos salir con contramentalidad.